Bienvenidos a la página de la Cámara de Comercio de la Cámara de Comercio. Hoy tenemos nuestra sección de Mártires de Mández. Y hoy les presentaremos a nuestro miembro de Agua Blanca Panadería y Restaurante Guatemalteco. Por eso, hoy Roy Romo de 123 Radio Live está conmigo. Así es, bienvenidos. Agua Blanca, Panadería y Restaurante están ubicados en el 1034 Norte, Carrier Parkway en Grand Prairie, Texas. 75.50 es el código postal. Muy cerca de la High School Cross Wheel. Así que los esperamos. Recuerda, estamos ubicados en el 1034 Norte Carrier Parkway en Grand Prairie, Texas. Aquí estarán visitados por la señora Milvia Hidalgo y Randy Hidalgo. Están bilingües, así que pueden venir a ver y disfrutar un delicioso, guatemalteco. Así es, amigos. La comida y el pan está exquisito. Es comida guatemalteca y un pan de dulce que, bueno, yo cuando llegué, olía riquísimo. Estaba recién hecho. Entonces, los invitamos a que visiten Agua Blanca en el 1034 Norte Carrier Parkway en Grand Prairie, Texas. Agua Blanca ha sido un miembro de la Grand Prairie Chamber de Commerce este año. Entonces, ahora, voy a introducir a la señora Milvia Hidalgo, que le hará saber cómo ha sido un miembro de la Chamber de Commerce. ¿Cuáles son los beneficios que usted ha tenido con la Cámara de Comercio? Bueno, primero conocer más personas que puedan estar en negocios. Porque yo estoy empezando y puedo recibir consejería para poder empezar mi negocio. Y este video me ayuda para poder empezar más en negocio. Lo que va a hacer es lo que nos ha llevado a la Cámara de Comercio. Y también, el nuevo cliente es lo que la Cámara de Comercio ha llevado a la Cámara de Comercio en este año. ¿Quieres agregar algo más? Bueno, ha sido un gran ser parte de la Cámara de Comercio. He aprendido mucho a la gente. Bueno, me gusta. Es muy agradable. Entonces, eso sería lo que me gustó. All right, so now remember, you are in one of the best places in Texas, Grand Freddy. Come over and enjoy delicious food at Agua Blanca Banadería y Restaurante Guatemala.